Dime que me esperas Dime que tus besos siguen teniendo el sabor de una mañana en primavera Y que aún hay manera de que tu mirada se declare encarcelada y no se escape pasajera Y si yo no traigo llave, me recibas en la puerta y me digas hoy que siempre estuvo abierta Yo volvería a equivocarme una vez más Yo volvería a ti ayer atrás Me quedaría si todavía me creyeras Volveré, volveré Si me dices que me esperas Volveré, volveré Dime que me esperas Dime que las horas y minutos que conté pensándote no han sido en vano Déjame explicarte Que para volver a amar de nuevo me hizo falta desprenderme de tu mano Y es que a veces me pregunto Si supieras lo que siento No me gustaría hacerle trampa al tiempo Yo volvería a equivocarme una vez más Yo volvería a ti ayer atrás Me quedaría si todavía me creyeras Volveré, volveré Volveré, volveré Si me dices que me esperas Volveré, volveré Nunca es tarde Nunca es tarde Tú lo sabes Tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Nunca es tarde Nunca es tarde Nunca es tarde Tú lo sabes Lo sabes Lo sabes Lo sabes Yo volvería a equivocarme una vez más Yo volvería a ti ayer atrás Me quedaría si todavía me creyeras Volveré, volveré Si me dices que me esperas Volveré, volveré Si me dices que me esperas Volveré, volveré Volveré, volveré Volveré, si me dices que me esperas Volveré, volveré Dime que me esperas Dime que las horas y minutos que conté pensando que no han sido en paz Déjame explicarte Que para volver a amar de nuevo me hizo falta desprenderme de tu mano Y es que a veces me pregunto Si supieras lo que siento Que para volver me duras P prisoners Gracias.